Invertir en ON de empresas argentinas es la compañía que necesita fondos puede hacerse de ellos a través de la emisión de ON. Al hacerlo contrae deuda con los obligacionistas, inversores que adquieren los títulos colocados y se compromete a cancelar dicha deuda en un plazo preestablecido más los correspondientes intereses. 1. 2,5. Según Manuel Couso, creador de Academia Merval, algunas de las características de esta alternativa, detalla este analista, son la planificación del flujo de fondos, ya que otorga fechas ciertas de cobro de renta, a lo que se le suma la calificación de riesgo, que permite conocer el grado de exposición que trae aparejado la inversión seleccionada, para perfiles más agresivos. También hay instrumentos con vencimientos cercanos como la ON de Cresud, que vence el 30 de abril y que hoy se compra a 99 dólares y estará pagando 102 dólares con 25 centavos. 1. 2,5. 2,5.